Buenas las tengan amigos de Youtube, yo soy Gandaya69 en este nuevo gameplay Ya saben, el lag se está haciendo presente, no sé por qué Pero se está volviendo bastante fastidioso, por eso no he grabado, he estado tratando de componer el lag Pero bueno, no hemos podido satisfactoriamente, por desgracia Pero bueno, estuve pensando maneras de enfrentarme al devorador, no, al devorador de mundos no ¿Qué tenemos allá? ¿Un conejo? Al este de... al muro infernal, prácticamente sería el último jefe, como tengo entendido Solo hay... aquí está nuestra parte de selva, que planteé un poco de pasto de selva Para... pues para que crezcan árboles, árboles selváticos Y unas macetitas Bueno, les decía, les contaba, les platicaba Que he estado pensando la manera más eficiente de enfrentarnos al muro de carne Y la verdad, he estado pensando en ir al infierno un rato Me hice algunas pociones, 19, me alcanzaron para hacer 19, sorprendentemente Hacerme unas pociones, ir a arreglar por completo el infierno Hacerlo una gran pista Donde nosotros podamos correr Y pues básicamente no preocuparnos de nada Así que creo que eso vamos a hacer Hacer una gran autopista para ir a sacrificar al mono este Y... pues a ver Esperando derrotar al... al... al gran muro de carne Mientras que nos atacan los demás enemigos y demás Actualmente no hay hard mode Así que sería básicamente el último enemigo que encontremos El último jefe por lo menos Eh... bueno Si y no Porque nos faltaría todavía lo que es el Al... como se llama este El... el rey slime Pero pues no encuentro, no veo como... no me ha hecho aquí La receta No sé por qué no me ha hecho la receta Para hacer el rey slime Aquí abajo lleva Bien Solo está la de... esta, la calavera que ya la tenía Este que es un jefe Al igual que el otro No sé por qué no me ha salido No sé si por qué no lo he vencido O... Ay... ya sé Creo que tengo que hacer la corona Al parecer aquí cerca cae un meteorito Esto es malo Un meteorito ya no me gusta ¿Dónde hago la corona? Es con oro Eso sí Redundiego y la curuna Es un chingo, un chingo de oro Veamos ¿Dónde? En una mesa de trabajo Está aquí en ropa Esta corona se hace con 30 de oro Y un rubí Por aquí están los rubís ¡Rubí! Yo sé dónde pongo mis cosas, caballeros ¿De dónde las pongo? Pues tenemos una fábrica De gel Así que básicamente No nos interesa Gastar Un poco de Oro Los rubís En este mapa casi no me han salido rubí Eso es triste Objeto decorativo Material equipable Crear Y se nos acabó Nuestro chiste Bueno pues ya tenemos una para invocar el Ray Slime Creo que es el primer mini jefe que nos debió haber salido Y no nos da gran cosa en realidad Nada más es para vencer a un pequeño jefe Lo de hacer el gran pasillo Lo pienso hacer fuera de cámara Ahorita no he jugado No he jugado casi en absoluto Porque no he tenido chance No he tenido mucho chance Pero pues estamos jugando Así que Como ven ya Desbloqueamos la receta No, aquí no era Pero voy a dejar las semillas Que nos sirven También necesitamos Creo yo Un arma de fuego O Algún arma de hechizo Además del libro No sé cómo sacar otras armas de hechizo No sé si me las vendan No O sea no tengo la menor idea Para hacer ataques Pues a distancia Porque este amigo Este amigo solo hace ataques cercanos Del tercer tipo Y no ayuda Tengo sueño Pues hay algo que quería contarles Amigos de YouTube Ya no soy ni ni Ahora soy solo ni Ya estoy estudiando de nuevo Esperemos terminar Completamente pronto Y pues es extraño Y después de un rato de no haber estudiado En un salón Con alumnos Pues es extraño Volver Pero pues No es que sea muy inteligente Ni nada Pero Pues la verdad Se hizo Sencilla la clase Tal vez porque Ya conocíamos ¿Verdad? Pero Pero se hizo sencilla la clase Se hizo bastante entendible Yo creo Ahora me pregunto Si la babosa de slime Se hará En una mesa Tengo que ir hasta Hasta el pico de risaba Ese oscuro Quitaba Si Tengo que ir a esas mesas A ver Si Tengo que ir hasta poco Hasta altar de Monaco De Monaco Pues 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 Les contaba Les decía Y pues ahora Nomás falta buscar trabajo Porque pues Al fin y al cabo La escuela sale cara Obtuve una pequeña beca Que me ayudó a entrar Más Más que nada Así que Yo creo que Que por eso Más que nada La oportunidad de volver a estudiar Por eso entré Para terminar La prepa Ya no la he terminado Es Es triste Pero bueno Estamos luchando Para que ya Se termine esa etapa Y podemos continuar Con mi Mi sueño Que es estudiar Para Para poder ser Licenciado en gastronomía Y pues bueno Terminaremos En cuatro meses Y pues también Me propuse otra cosa Mientras duren Sus cuatro meses Voy a estar haciendo Unas rutinas A ver De ejercicios Especificas A ver Que tal nos va Así que Esperemos terminar La prepa Y con cuadros A huevo Así debe ser todo Bonito Y pues Que más les puedo contar Super pico A Westin Si pues Pues que más Les cuento amigos He estado jugando Otros juegos He estado probando Algunos Unos me gustaron Otros no Pero no lo he subido Porque se laguea No tengo idea Por qué se laguea No sé si es el programa Con el que grabo O Será que ya está fallando La tablet La verdad El juego Que les voy a recomendar Búsquenlo Es gratuito Se llama Punch Quest Es Excelente Ese juego De verdad Se los recomiendo Un montón Miren un cofre Es completamente Excelente Ese juego Es de esos Donde Es de recorrer La mayor distancia Pero en este caso No es distancia Son puntos Así que Básicamente Es de Un poquito De porquerías Básicamente Tienes que juntar Puntos Y para qué te sirven Estos puntos Para comprar cosas La novedad De aquí De este juego Que Es como Ochentero Por así decirlo Tienes que ir Dando golpes A los enemigos Que te van saliendo En tu camino Tienes que ir Defendiéndote Escudándote Buscando tesoros Enfrentándote A mini jefes Dentro de la carrera Así que De verdad De verdad Es un juego Muy recomendable Yo lo he estado jugando Últimamente Es mi vicio nuevo Junto con Plague Plague No me acuerdo Cómo se llama Exactamente De ese Trata de De mandar Una enfermedad Al mundo Y hacer que La enfermedad Evolucione Y poco a poco Irte Ir destruyendo La humanidad Creo que El logro Más notable Que he tenido Hasta ahorita En ese juego Ok Esto está Un poco extraño El logro Más notable Que tuve En ese juego Fue crear Zombies Con una Combinación De síntomas De esa enfermedad El juego Me mandó Que Por la combinación De esos síntomas Pues yo había Creado Zombies Y pues Fue bastante Curioso Haber logrado Crear Zombies Y esa vez Cuando los creé Porque no me ha vuelto A salir Se murió Más del Noventa y Tanto por ciento De las personas Del mundo Así que Que fue bastante Bueno la verdad No he logrado Llegar tan lejos Otra vez Pero Bueno Es el Vicio actual Que tengo El juego Básicamente Es un Minimapa Un minimapa Mundi Donde Tu solo ves Como las ciudades Se van infectando Poco a poco Y Te van dando Noticias Hay noticias Graciosas Hay noticias Que nada que ver Hay noticias Que Son de acuerdo A la enfermedad Que hayas propagado Eres como No sé Un super villano Que propagó una enfermedad Y estás disfrutando Desde la comunidad Te lo siento Ya llegamos Estás disfrutando Desde la comunidad Te lo siento Como la humanidad Se va extinguiendo Así que Es un juego Muy bueno Para pasar el rato La verdad Me gustó mucho Y pues También se los recomiendo Igual es gratis Así que Pues Ya saben Si les gusta Esa clase De juegos Pues Bueno Vamos a regresar La casita Rapidito Pues ya es de día Creo que lo vamos a invocar Nunca lo he invocado Me apareció En otros juegos No lo he invocado Así que Vamos a ver El gran slime Despertó El king slime ¿Dónde está? ¿Dónde está Skinslime? No te vayas Skinslime Se está lagueando Tal vez por La Por el enemigo Ahí está abajo Ya lo vi No pues Si está Grandecito Vamos a tirarle Esto Uy Pues le baja Bastante Porque rebota Y tiro ¿Ya lo maté? Estoy adentro Está atorado Jeje Gorda Te hago bullying Pues me gusta Tira monedas Me gusta este librito Rebota 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 ¿Hay un zombie Ahí adentro? Ok Hay un zombie Ahí adentro Y se va volviendo Más pequeño Como podemos ver Y me va soltando Cosas Muere Tengo lleno Otra vez Mi barrita Vamos a darle Un espadazo Y lo maté Con el espadazo Así de simple Esta espada Es súper poderosa De veras De veritas De veritas Créanme ¿Por qué a este No le hago nada? Y pues bueno Nos dio un poco De monedas Y un traje Creo que Hay que juntar Los trajes Supongo Tenemos Magia 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 Y pues bueno Vencimos Al rey slime No lo habíamos vencido Todavía me falta Conseguir algunas cosas más Para poder Invocar al devorador de mundos Y grabarlo esta vez ¿Eh? Y bueno pues Tenemos una ropita nueva No sé de qué sea Y pues hasta acá Dejamos este video No sé si fue muy largo No sé la verdad Quería contarle esas cosas Es algo ninja Espero Voy a hacer eso Apurarme a hacer la calle En el infierno Para Enfrentarnos Ya tenemos dos muñequitos A ver si conseguimos más Para futuros Enfrentamientos Esperemos poder vencerlo Con esas armas De todas maneras Podemos hacer la pistola de fuego Creo que eso voy a hacer Y hacer balas a morir Y pues Supongo que es todo por ahora Yo soy Gandaya69 Me despido de todos ustedes amigos Suscríbanse Denle like Gracias por ver estos videos Hasta la próxima Bye ¡Vamos! 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 Gracias.